Más que nunca, frente a estos sucesos que están pasando a nivel del país, a nivel de nuestra región, a nivel de nuestra ciudad, trabajar de la mano. No ser instituciones del Estado en que saludarse lo que debe de hacer por su lado y educación por su lado, sino que tenemos que, si es necesario brindar capacitaciones a los docentes, pues ojalá que esto escuche también la directora de educación, para que seguramente con nuestro director de salud, que está cumpliendo en este momento con la función que nos compete de brindar la atención, en este caso a esta niña o a estos, imagínense estos niños que han sido violentados durante el año pasado, ojalá que esto no haya uno más. Entonces, creo que, ¿cómo vamos a detectar? Es muy fácil. Un ser humano y todavía pequeño que está a nivel del colegio, ya sea en primaria o secundaria, pues el profesor sabe perfectamente cómo es esa persona. Dinámica, alegre, sale al recreo, juega, hace deportes, baila, estudia, rinde, siempre, siempre viene cuidadoso. Pero cuando pasa algo que se llama depresión, o puede ocurrir algo que de repente no nos quieran decir por miedo, temor, amenaza, o qué soy yo, o no confianza, los adultos, que en este caso son los profesores, las profesoras, el personal administrativo, tiene que darse cuenta que esa carita en la que voy a poner un nombre, Regia, en la que Regia ha venido el día, ¿por qué ha venido el día así, Regia? ¿Qué ha pasado con Regia? Si Regia siempre estaba contenta, alegre, siempre era la que respondía en el aula. ¿Y por qué ahora está viniendo desalineada? ¿Por qué ahora veo que no se peina como antes? ¿Por qué ahora veo que no sonríe como antes? ¿Por qué ahora veo incluso que camina con dificultad, cerrando extremadamente las piernitas? En el caso de violencia sexual es muy típico que cuando yo he sido tocada o violentada, tengo mucha vergüenza, o simplemente trato de esconder mis pechos y camino algo así, escondidita, o lo otro, trato de apretar el ano en el caso haya ocurrido algún tocamiento o violencia en el caso de varones y las mujeres siempre tienen las piernitas por miedo a que esto probablemente se repita. O sea, son muchos los síntomas que me dicen que el alumno que lo tengo al frente el día de hoy puede estar pasando por una situación en la cual, lamentablemente, su salud mental está siendo violentada o está siendo tocada. Llámese violencia psicológica, llámese violencia sexual, llámese violencia por negligencia. ¿Por qué negligencia? Digo, y a veces no se le hace caso, porque hay niñas que vienen descuidadas, hay niñas que vienen de repente hasta despeinadas. No es porque las niñas quieran, porque hay un adulto que se tiene que dar cuenta que esa niña no puede venir así, ¿no? Su autoestima está de por medio también, porque seguramente viene así a la clase y siempre va a haber un grupo de niños que obviamente van a mirar y hacer el bullying simplemente porque la niña hoy día no ha venido peinada. Entonces, hay síntomas en las que nos corresponde como adultos, como profesores, o el espacio donde estemos, mirar hacia una persona, y más aún si es un niño o un adolescente, y dar a conocer qué está pasando, averiguar. Más allá de que tengamos ese temor al decir, no, no quiero meterme en problemas. Acuérdense que la denuncia, no necesariamente a mí me tienen que llamar para hacer una denuncia. Yo puedo simplemente llamar por teléfono a la policía y decir, ¿sabes qué? En mi barrio tal, en la casa tal, en la avenida tal, en mi escuela tal, en mi salón tal, hay un niño o un adolescente que está viniendo con sospechas de... y por favor averigüe. O simplemente ponerse, en el caso de educación, en contacto con algún psicólogo de un establecimiento de salud y decirle, mire, estoy notando esto, 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 en un alumno del salón tal, tal, y como salud y educación vamos y hacemos, pues, en este caso, los camisajes y los diagnósticos pertinentes. Y si pasa eso, pues, denunciarlo y sobre todo la tarea de salud es atenderlo hasta que realmente esta persona recobre su salud. Y si pasa eso, pues, ¿sabes qué?